En Zacatecas, en un claro desafío a las autoridades del Estado, grupos armados colgaron la mañana de lunes los cuerpos de dos personas en el distribuidor Vial Norte, a unos metros de la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Los primeros reportes de la policía indican que cerca de las seis horas el sistema de emergencia de la capital zacatecana recibió múltiples llamados al respecto, por lo que se desplegaron elementos de policía preventiva.